listo Rodríguez bueno mis niños entonces el día de hoy vamos a ver el tema de la mecanografía bueno vamos a ver como está distribuido el teclado para que nos ayude y nos facilite la mecanografía lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un dibujo para posteriormente yo poder explicarles que es eso de la mecanografía y como nuestro teclado nos ayuda en esto listo entonces lo primero que voy a hacer es que les voy a proyectar la imagen de lo que vamos a dibujar en nuestro cuadernito para yo poder explicarles y que ustedes vayan observando en su dibujo en su cuadernito lo que yo les voy indicando de acuerdo entonces espérame un segundito acá comparto la comparto mi pantallita un segundito listo entonces mis niños quiero que me hagan el dibujito tal cual como lo ven ahí chicos tratar de hacerlo lo más parecido a lo que podemos ver en la pantalla tenemos que dibujar también las manitas con los colores en cada dedito listo tenemos que dibujarlo así tal cual como lo vemos en la imagen listo entonces vamos a dibujar nuestro teclado y vamos a dibujar las manitas listo y vamos a aplicarle los mismos colores a las teclas y a las manitas por ejemplo si se dan cuenta que estas teclas de acá este pedazo de acá están de amarillo cierto y así como están de amarillo este dedito de aquí el dedo índice de esta manito el dedo perdón el dedo meñique de esta manito tiene el amarillo también cierto la siguiente línea si tiene color azul si y el dedito anular también tiene colorcito azul luego vienen unas teclas de color verde una filita de color verde cierto que son el 3 la E la D la C y nuestro dedito corazón está pintado también de verde hay dos filitas que están pintadas cierto con un color rosado que son el 4 la R la F la V el 5 la T la G y la B y tenemos también el dedito índice pintado de rosadito si y tenemos la barrita espaciadora de nuestro teclado y pintadita de verde y nuestro dedo pulgar también pintadito de verde entonces eso es lo que quiero mis niños que traten de dibujarme lo más parecido posible lo más parecido que ustedes puedan este teclado con esos colores y las manitas también con los colores en cada dedito vale es muy importante que lo hagamos lo mejor lo mejor lo mejor que podamos profesión lleve un título sí ya te digo qué título vamos a poner pero deja el espacio para el título haces el dibujito y ahorita yo les digo cuál es el cuál es el título porque pues no lo puedo poner aquí porque es una porque pues es una fotito es una imagen pues no la puedo editar ¿sí? entonces deja el espacio y cuando terminemos yo te digo qué le puedes poner de título ¿vale? sí señor ¿tiene esa línea negra que tiene el teclado? sí también la línea negra que tiene el teclado mi niña tenemos que hacerla tal cual así con esta división ¿vale? 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 ? ¿vale? 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 el número. ¿En las teclitas? De preferencia, sí. Las letricas que están adentro, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y las letras QW, sí. La idea es que la escriban, menino. ¿Y si no es QW? ¿Cómo? Mientras ustedes van escribiendo, ¿sí? ¿Por qué le puso la pantalla negra? Ya, ya. No, no me puso la pantalla. Ya, mi niño, ya la volví a poner de nuevo. Entonces, mientras ustedes se mandan su dibujito, yo les voy explicando para qué es este dibujo. Resulta que cuando nosotros escribimos... ¿La imagen te va a subir a la plataforma, mi niño, no te preocupes. ¿Pero yo hago un teclado como yo quiera? Eh, no, mi niño, tiene que ser así como está ahí. Tiene que ser igualito. Ya les explico por qué. ¿Vale? Entonces, mis niños, resulta que cuando nosotros escribimos en nuestra... en nuestro cuadernito, ¿cierto? Cuando escribimos utilizando nuestras manitos, cuando escribimos y queda la letra ahí escrita, ¿cierto? Ese estilo que nosotros hacemos de nuestra letra, ¿sí? Digamos que hacemos la O redondita, que hacemos el palito de la I de pronto un poquito más inclinado, el estilo que nosotros tenemos de nuestra letra, eso se llama... eso se llama caligrafía, ¿sí? Que es la calidad de mis trazos, de mis escritos, ¿cierto? Pero, cuando nosotros hablamos de escribir en un ordenador, de escribir en el computador, ya no estaríamos hablando de caligrafía, sino que estaríamos pasando a mecanografía, ¿sí? ¿Qué significa el escrito en máquina, ¿sí? Mecano, que significa máquina, ¿sí? Y grafía, ¿sí? Que significa escritura, que significa gráficos, dibujos, ¿sí? Es decir, la mecanografía es el arte de escribir en el computador, pero entonces para nosotros poder escribir en el computador, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el teclado tiene algunas partes, ¿cierto? Ya, pues nosotros vimos las partes del teclado iniciando este periodo, ¿cierto? Que teníamos una parte numérica, unas flechas de dirección y teníamos un teclado alfanumérico que es el que estamos viendo en la pantalla. Resulta que nosotros generalmente en el computador escribimos con este teclado alfanumérico como el que estamos viendo en la pantalla. Pero entonces resulta que en ese teclado alfanumérico está distribuido de tal manera, ¿sí? Que nosotros podamos asignarle a cada una de las teclas un dedito específico de nuestras manos con el cual nosotros deberíamos digitar esa tecla, ¿sí? ¿Para qué? Para que no estemos digitando con un solo dedito de esta manera, ¿cierto? Que generalmente es lo que hacemos cuando estamos empezando a utilizar el computador, ¿cierto? Cogemos los dos deditos índice y empezamos a peclear solo con esos dos deditos. Y eso se vuelve una costumbre. ¿Y eso qué pasa? No es que esté mal, lo que pasa es que nos quita tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Dime, Miguel. Eso no me va alcanzando el cuaderno. Bueno, mi niño, hasta donde te alcance, no te preocupes. ¿Vale? Bueno. Ya, ahorita, les voy a poner una actividad. Dime, Andrés. Así. A ver, estoy mirando, Andrés. A ver, a ver. Mantén la camarita quieta, Andrés. Ok, sí, mi niño, así. Ahora tienes que pintar las teclas del mismo color que aparece en la pantalla. Siguiente plan, automatización para distribución de los cadores y idios por correo electrónico. Muchas gracias, Anita. A ver. Muy bien, Anita. Sí, ahí vas bien, mi niña. Te faltan solo las... Ah, ok, no, está perfecto. Muy bien. Excelente, mi niña. Muy buen trabajo. Entonces, mis niños, si van acabando, van esperando mientras los compañeritos terminan para que pues terminemos todos al tiempo y poder avanzar, ¿vale? Entonces, les estaba diciendo, mis niños, que generalmente nosotros cuando empezamos a escribir en el computador escribimos con estos dos deditos, con los dedos índices de nuestra mano derecha e izquierda y empezamos a teclear en nuestro computador. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso hace que pues primero se nos genere de pronto algún problema en nuestra motricidad de las manitos, ¿cierto? Porque utilizamos solo uno de los deditos y además de eso se nos dificulta la escritura rápida, ¿sí? Y también, pues, porque digamos hay teclas que están muy hacia la derecha y otras teclas que están muy hacia la izquierda y mientras nos ponemos con nuestros deditos índices, pues no son prácticos. Entonces, las personas que diseñaron el teclado lo diseñaron con estas especificaciones, ¿sí? Para darle de cierta manera a cada tecla un dedito, ¿cierto? Que va a ser el que va a oprimir esa tecla. Por ejemplo, si yo voy a oprimir el número uno, ¿sí? Si yo voy a oprimir el número uno, entonces yo miro en mi manito, en esta manito que tengo acá, que es mi manito izquierda, ¿qué dedo le corresponde a ese uno? Entonces miramos el color. Entonces decimos, ah, el dedo chiquitico, el dedo meñique que nosotros llamamos el chiquitico, ¿cierto? Está de color amarillo y la tecla número uno también está de color amarillo. Significa que cuando estemos en nuestro teclado, ¿con qué dedito tenemos que oprimir el número uno? Con nuestro dedito meñique, ¿cierto? Oprimimos el número uno. ¿Qué dices? Dime, Miguel. ¿Qué dices? ¿Dónde, mi niño? Abajo. ¿Aquí? ¿Esto no es esto? Un poquito de arriba. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿No? ¿Aquí? Al otro lado, allá. ¿Aquí? ¿Ah? ¿Aquí, mi niño? A la izquierda. ¿Acá? No, arribita. ¿Aquí? Ahí. Ahí dice tab. Pero bueno, ahí dice tab, con T, A, B. Pero, esas teclas que no se les ve bien las letras, no es necesario que las escriban, mi niño. Los más importantes son estas, de acá, las que son letras, ¿vale? Estas no son tan importantes. Lo más importante son las que tienen las letras, ¿bueno? Y los números. Exacto, las que tienen las letras y los números son las más importantes, ¿vale? Estas que tienen así varias letras, esas no es necesario que les escriban lo que está ahí, porque pues no es tan relevante. Lo verdadero realmente relevante son las que tienen los números y las letras, ¿vale? 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 Llegué muy tarde? ¿Vale? 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 No hay ningún problema, ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, si quieres voy a acercar un poquitico de eso, que se vean un poquito mejor las letras. Dime. Ya, ya la odio, mi niña, qué pena contigo, qué pena, mi niña. ¿Lo fue así? A ver. No te veo, mi niña. Déjame ver. ¿Lo fue así? Ok, muy bien, Andrés. Te hace falta pintar solamente las teclas. Dana, muy bien, mi niña. Excelente trabajo. Ahora se lo tiene coloreal. La otra vez que el teatro es muy blanco. Ajá. Muy bien, mi niña. Muy bien, mi niña. ¿Tú lees un color que da la pantalla? Exactamente, mi niña. Sí, está perfecto. Profe, ya yo voy por tu bebé. Profe, una pregunta. ¿Qué es el color rojo o rosado? ¿Qué es el color rojo o rosado? ¿Qué es el color rojo o rosado? ¿Qué es el color rojo? Eh, tú puedes utilizar el rosado o puedes utilizar también el rojo, pero entonces si pintas de rojo las teclas, este dedito también lo tienes que pintar de rojo, ¿vale? Bueno, no, no. Porque pues de pronto yo sé que de pronto no tienes color rosadito. Profe, dime. Es que no sé cómo hacer las manos. Pues mi niño, trata de hacerlas lo más parecidas posibles a lo que está ahí. O puedes hacer otra cosita, y es que puedes poner tu manito en el cuadernito y dibujar tu manito en el cuaderno. O sea, dibujar tu manito, utilizar tu manito para hacer el dibujo. Esa también puede ser una buena opción. O sea, dibujar tu manito en el cuadernito y dibujar tu manito en el cuadernito y dibujar tu manito en el cuadernito. O sea, dibujar tu manito en el cuadernito. O sea, dibujar tu manito en el cuadernito. O sea, dibujar tu manito en el cuadernito. ¿Cuál es la otra, mi niño? Sí, la otra mano Ok, mi niño, entonces puedes esperar de pronto a que llegue más tardecito tu mamita O alguien que te pueda colaborar y dibujas la manito y luego la pintas, ¿vale? Ok La manito que te hace falta Yo igualmente voy a dejar la imagen en la plataforma para que puedas ver los colores que lleva cada día ¿Vale? Vale Profesor, ¿cómo no acabaste el plato? ¿Ya acabaste? A ver, déjame ver Ok, muy bien, mi niño, excelente Quedó muy lindo Ahora solo falta que le pongas dos colorcitos Pero al fin Hoy ya acabé David Matías Ruiz Garavito. Déjame ver, David. ¿Qué hizo? No, fígalo bien. Ok, muy bien, mi niño. Excelente trabajo, muy bien. Muy bien, mi niño, te felicito. Así está, súper, súper bien. Bueno, mis niños. Mientras ya nos quedan unos minuticos. La próxima clase, pues, seguimos con este tema. La idea es que tengan su dibujito en el cuaderno bien hechecito. Porque eso nos va a servir para el momento de hacer las actividades que tenemos programadas. para poder identificar qué dedito va con cuál tecla. ¿Vale? Para poder tener esa información. Entonces, pues, tú, por ejemplo, si vas a tener que digitar la letra O, entonces, pues, tú vas a tu dibujo, a tu cuadernito, y miras y dices, ah, la letra O la tengo que escuchar con este dedito. Entonces, vienes y las fichas, la oprimes con este dedito. ¿Listo? Entonces, eh... Mientras voy a activarles la evidencia en la plataforma, lo único que tienen que subir a la plataforma es el dibujo que acabaron de hacer. ¿Vale? Bueno, profe, ya acabé. Ya no, está pura mala. ¿Y el título? Listo, el título. Vamos a poner mecanografía. Ya les digo cómo se escribe. ¿Profe, sí? Dime, a ver. Muy bien, Andrés, muy bien, Andrés, listo. Muy bien, Andrés. Muy bien, Andrés, ya acabé. Ok, Sarita, déjame ver. Eh, ahí no veo bien, mi niña, veo solo un pedacito chiquito. Ok, muy bien, te falta solo pintar, mi niña, pero está súper. Profe, ya tengo, mi niña. Ok, déjame ver, mi niña. Profe, mire. A ver. Me voy a tener la tuchera acá. No, Luciana, déjame ver, Cris, ¿no es bien? Profe, no he terminado. No he terminado, Vale, no se preocupe. Juan Esteban, muy bien. Muy bien, mi niño. Excelente, Juan. Por acá estoy mirando también a Cris, muy bien, Cris. Muy buen trabajo, mi niña. Juan Esteban también, ya me enseñaste tu trabajo. Te quedó muy bien. Profe, mira. A ver. Muy bien, mi niña, excelente. Ya solo te faltan dos colorcitos, ¿vale? Sí, señor, y las manos. Y las manitos, sí. Igualmente, en la plataforma les va a quedar dibujito. La tarea se activa a las ocho, ¿vale? A las ocho de la mañana se activa para qué. Ok, muy bien, Waili. Muy bien, mi niña. Solo te faltan las manitos y ponerle los colorcitos, ¿vale? Te quedó muy lindo. Te felicito, mi niña. Bueno, profe, ya acabé, Charik. A ver, déjame ver, Charik. Muy bien, Charik. Excelente trabajo, felicitaciones. Muy bien, mi niña. Listo, mis niños. Bueno, ya nos quedan solo dos minuticos, entonces voy a parar la grabación para que, para terminar la clase, para que puedan llegar a tiempo a la siguiente.